Hola que tal amigos como están espero que muy bien los saluda su amigo Francisco de Codemundo y hoy ya en la clase número 23 del curso html desde cero para principiantes vamos a hablar acerca del elemento de audio y pues para qué nos sirve ese elemento pues nos sirve prácticamente pues para agregar audios así como su nombre lo indica en la clase pasada vimos cómo nosotros podemos agregar vídeos a nuestras páginas web hoy es el turno de ver y de aprender cómo nosotros podemos agregar un audio a nuestras páginas web sale entonces vamos a empezar y pues lo primero que tenemos que hacer es agregar el elemento audio entonces lo vamos a agregar y ya lo tenemos ya tenemos el elemento audio pero así a como está pues si yo le doy guardar vean que no vemos nada aquí y es por dos razones la primera es porque no le hemos especificado de dónde va a obtener el recurso en este caso el audio que se va a reproducir o que va a tener la posibilidad de reproducirse y aquí hay dos dos formas de agregar el recurso la primera es mediante el atributo src src del elemento audio sale aquí nosotros especificamos dónde está el audio que nosotros queremos mostrar en nuestra página web entonces esta es la primera forma y la segunda forma es mediante el elemento resource entonces vamos a ver cómo se hace de esta manera con el src y después vemos la forma número 2 entonces vamos a aquí agregar el audio vean que yo aquí tengo un archivo punto mp3 entonces lo voy a agregar aquí poner audio punto mp3 y ya lo tengo entonces doy guardar pero vean que no se muestra aunque ustedes aquí están viendo que aquí ya está el elemento audio y con el recurso audio punto mp3 pero aquí en nuestra página web no vemos nada porque pasa eso porque nosotros aquí tenemos que especificarle que tenemos que queremos los controles y una vez agregando este atributo controls vean que ahora sí ya aparece este pequeño reproductor ahora si yo le doy play pues el audio se va a empezar a reproducir vean se dan cuenta ahora ya el audio ya se puede reproducir ya tenemos los controles por ejemplo para avanzar para este silenciar y pues son los controles básicos de un reproductor y eso lo obtenemos gracias a este elemento sale ahora este estos son los dos primeros este atributos también hay un atributo que se llama auto play para qué nos sirve este atributo auto play pues para indicarle al navegador que reproduzca el audio al cargarse la página vean ahorita vean que aquí no he guardado voy a guardar y el navegador se va a recargar en automático y el audio se va a empezar a reproducir vean voy a dar control ese guardo y ahí está vean que el audio al momento de que termina de recargarse la página o de cargar la página el audio se empieza a reproducir vamos a hacerlo otra vez voy a guardar se dieron cuenta entonces eso lo hacemos gracias a esta propiedad auto play ahora hay otra propiedad que se llama loop esta propiedad nos sirve nos sirve para indicarle al navegador que una vez de que termine el el audio se vuelva a reproducir nuevamente entonces loop quiere decir ciclo entonces el audio termina vuelve a reproducirse el audio termina y vuelve a empezar termina vuelve a empezar entonces se se cicla y eso lo hacemos gracias a esta propiedad vale entonces vean voy a darle guardar como ya tiene auto play pues en automático se va a reproducir el audio y vamos a te vamos a dejar que termine para que veamos que el audio va a volver a empezar sale entonces voy a guardar ahí ya va a terminar vean que en automático el audio va a volver a empezar fíjense bien ahí está le voy a dar play para que termine se dieron cuenta que en automático el audio volvió a empezar es gracias a esta propiedad llamada loop ahí está ya volvió ya va a terminar otra vez y observen que va a volver a empezar sale ahí está ya comenzó otra vez y pues bien este eso sería en cuanto a esta propiedad ahora también tenemos otra propiedad que se llama muted esta propiedad nos sirve para silenciar el audio sale vean que tenemos la propiedad auto play loop y esta última para silenciar sale entonces el audio va a comenzar se va a ciclar pero no se va a escuchar sale entonces voy a dar guardar vean que ahí ya va avanzando pero ahora no se escucha nada porque hemos agregado esta propiedad y si se dan cuenta aquí en el icono de la bocina o del audio vean que está este deshabilitado es pues como les digo gracias a esta propiedad sale que hace que el audio esté silenciado sale y pues bien estas serían todas las propiedades que tenemos para el audio el audio o bueno las más comunes si se dan cuenta son las mismas que utilizamos para el elemento video y tienen las mismas funcionalidades pero estas son aplicadas al elemento audio sale ahora como les mencioné hace rato esta es la primera forma de agregar el recurso utilizando el atributo src ahora vamos a ver la segunda forma sale entonces voy a quitar esto de guardar vean que como ya no hay audio o como ya no está el recurso vean que esto aparece deshabilitado sale entonces voy a agregar el primer elemento source sale ahí está aquí vean que este elemento source también tiene el atributo src y nos sirve exactamente para lo mismo aquí agregamos la ruta donde se encuentra el recurso en este caso el audio entonces voy a poner aquí audio punto mp3 y aquí vamos a agregar el tipo en este caso es audio mpg sale este es el tipo de audio y vean que ahí está ahora ya se está reproduciendo porque tenemos agregado estos atributos sale aquí podemos agregar más de un este recurso entonces vamos a a duplicar esto como ejemplo nada más porque no tenemos otros formatos de audio pero si ustedes este si ustedes los tuvieran en su en su proyecto pues pueden agregar más más elementos source entonces aquí por ejemplo puede ser ogg puede ser wap sale y obviamente aquí el el formato pues va a cambiar aquí debe ser ogg y aquí pues wap aquí es con v wap así sale entonces podemos tener esto y que ventaja tenemos al utilizar esta forma pues de esta manera nosotros agregamos más compatibilidad con navegadores antiguos porque aquí le damos a elegir al navegador que él se encargue de ver con qué audio va a trabajar mejor vale entonces de esta manera nosotros le damos tres opciones al navegador para que él elija qué formato de audio es más compatible con el navegador vale entonces lo recomendable es utilizar esta forma y no la de src directo en el elemento audio ahora algo muy importante es de que sólo podemos utilizar una de las dos si ustedes quieren utilizar la forma agregando el src aquí en el elemento audio sólo utilicen esa y no utilicen esto o no agreguen esto pero si ustedes van a utilizar esta asegúrense de no agregar el atributo src al elemento audio sale porque no es correcto otra cosa súper importante es de que aquí dentro del elemento audio nosotros podemos poner una leyenda por ejemplo este audio no se puede reproducir en su navegador para qué nos sirve esto pues como el mensaje lo dice este esto se va a mostrar únicamente cuando el navegador no va a poder reproducir el audio sale en este caso voy a darle guardar y vean que el mensaje no aparece bueno esto no aparece por qué no aparece pues porque este navegador si puede reproducir este audio sale si en dado caso no pudiera entonces va a aparecer este mensaje entonces es súper importante agregar esto para que pues si el audio no se reproduce por lo menos ya le vamos a estar diciendo al al usuario cuál es el problema sale entonces es importante que ustedes agreguen esto y pues este eso sería todo con respecto al elemento audio se dan cuenta es muy parecido a lo que es el elemento video y pues ahora ustedes ya pueden agregar multimedia en sus proyectos en sus páginas web y pues esto sería todo amigos espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima clase si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos si quieres seguir aprendiendo con más videos como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los que publicamos por si te interesa aquí te dejo otros videos para que sigas aprendiendo nos vemos pronto saludos y